1, 2, 1, 2, 3 Ey, me rompí cuando te fuiste No, no sabía cómo pegarme Sí, fueron muchos días tristes Las heridas, el alcohol, la seca Aunque al principio arden Yo, te reiniciaba con mis besos Tú, malgastándome en las noches Nos, distrajimos en silencio En algún lugar del tiempo Habrá alguien que muera por mí Y olvidé tantos abriles a tu lado Preferiste irte en mil nubes a otro lado Me tiraste al vacío Y en un hilo me quedé colgado en ti Y, mi lugar seguro es la puerta de embarque Con retorno a mí A él, no le digas flaco porfa Tal vez, ojalá y me equivoque Lo sé, me enamoraste con un libro Como lo hiciste conmigo al caer sobre tu boca Y olvidé tantos abriles a tu lado Preferiste irte en mil nubes a otro lado Me tiraste al vacío Me tiraste al vacío Y en un hilo me quedé colgado en ti Y, mi lugar seguro es la puerta de embarque Con retorno a mí Un lugar seguro es la puerta de embarque Con retorno a mí Y, mi lugar seguro es la puerta de embarque